Balón para Menoce, Menoce para Rossi, Rossi para Gargano, Gargano con la marca encima, termina perdiendo y ahora vamos para el otro lado, mal parado Peñarol en el fondo, la van llevando por intermedio del futbolista Palacios, allá la tiene Palacios, va a esperar por la derecha Darío, 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 tiene el tanto, viene el gol, 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 de Montevideo, City Torque, Darío para ira, Darío para ira, llegó por la derecha tras recibir de Thiago Palacios, una contra de Torque, Gargano perdió el útil en ataque, quedó mal parado, mal balanceado, todo el fondo aurinegro, Zepelini quiso cortar al jugador de Montevideo City que llevaba la pelota, no pudo, este descargó para Palacios, Palacios que es el más inteligente, se tomó el tiempo, hizo la pausa, la pelota, descargó a la derecha, donde llegaba Darío Palaira, para definir al medio del arco, con Dabson jugándose sobre el segundo palo, la pelota entró a media altura, y Torque pasa a ganar el partido, 45 y medio, 1 a 0, Ciudadano. Todo empieza con una pelota que pierde Gargano, y se viene el equipo de Montevideo City Torque, con Peñarol muy mal balanceado, en la zona defensiva, el pase justo para que rematara allí el número 10 Pereira, desde el sector derecho, venciendo la resistencia de Dabson, que esperó el remate cruzado, y la pelota de Torque más bien por el primer palo. Señores, Torque no jugaba bien, pero era mucho más incisivo que Peñarol, le había ganado la mitad de la cancha, una pelota que pierde Gargano, encuentra a Peñarol mal balanceado, una pelota puesta en profundidad para Palacios, el mejor de Torque en este primer tiempo, habilitó notablemente por derecha para Darío Pereira, que de pierna a diestra, venció la resistencia de Dabson, para que Torque, en la segunda llegada a fondo, se ponga 1 a 0, al cabo en los primeros 45 minutos. Peñarol, la verdad, que este primer tiempo ha sido para el olvido. Es otro colazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bueno, va a sacar la pelota a Gurusiaga, levanta el guardameta, otra vez de izquierda, y otra vez afuera, se ha reiterado en ese concepto, Gurusiaga, sacando de abajo y tirando la pelota directamente al lateral. Autorque hace Ramos, Ramos para Cachila Arias, Cachila Arias para Álvarez Wallace, Álvarez Wallace atrás para Menose, Menose para Ramón Arias, Ramón Arias con el esférico, controla de izquierda y juega sobre la ubicación del futbolista Sergio Toto Núñez. De 9 va a buscar Rubén Ventancur, la viene buscando el Salteño, la pierde Ventancur, domina Gargano, Gargano insiste con Ventancur uno por el otro y perdieron el útil, y la toma entonces saliendo Allende, Allende para Darío Pereira. Darío Pereira manda largo para Nicola, llegó Nicola, dominó, está... ¡Gol! ¡Gol! De Torque, Nicola. Nicola, Franco Nicola, controló de izquierda y con llamativa autoridad, definió, inflando el pecho, metiéndose adentro del área para poner el segundo, se quedó toda la defensa, un envío que vino desde la Damiani por elevación, le daba tiempo a Dawson a salir, le daba tiempo a Menose a arrestar, se dejó comer la espalda a Guirre Garay, un descalabro absoluto, el fondo de Peñarol, se cae la estantería, un desconocido, un desfachatado, un juvenil, Nicola mete el golpe de gracia, a los 23 del segundo tiempo, Torque 2, este Peñarol que no levanta, cero en el campeón del siglo. ¡Gol! Impecable, el control y la definición de Nicola, le gana al lado de adentro a Guirre Garay, que está jugando muy mal últimamente, eh. Había un claro enorme ahí en la saga de Peñarol, entre Arias y Menose y a Guirre Garay, lo aprovechó estupendamente el futbolista Nicola, que se metió justamente por el lado y adentro a Guirre Garay para controlar y vencer con un remate alto, arriba, inatajable. Todo nace otra vez en un error en la mitad de la cancha, Gargano, Ventancur, yo por vos, vos por mí, perdieron la pelota, se la llevó Torque, el centro preciso para Nicola, se quedó todo Peñarol, zagueros, goleros, todo el mundo mirando, Nicola dominó de pecho y después definió de pierna a diestra, arriba, eh. La bajó notablemente para poner un 2 a 0 para que se venga una silbatina generalizada en el estadio. Peñarol está cayendo, está cayendo bien ante un Torque que sin ser nada del otro mundo, hasta el momento justifica plenamente la victoria. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Ah, mano de Arizmendi, mano de Arizmendi, penal para Peñarol. Mano de Arizmendi, penal para Peñarol. Vino el lateral sobre la última zona, fue a dividir la pelota, un jugador aurinegro con Arizmendi, brazo izquierdo del MAMA Arizmendi, no dudó de armas, se vio claro, eh. Desde acá hay penal para Peñarol que puede descontar. Viste lo mismo, Toto. Sí, quiero verla de nuevo, la incidencia, utiliza los dos brazos ahí, Arizmendi ante el enemigo de Airri Garay, mano izquierda, claramente mano izquierda impacta en la pelota, penal, bien cobrado. Sí, sí, penal bien cobrado por parte del árbitro Matías de Armas, y Peñarol, en tiempo de descuento, va a tener la chance de ponerse en partido. Ha intentado por todos los medios. El penal es claro, veremos quién lo remata y cómo lo remata. Juan Manuel Ramos. Es el que ha tomado la pelota y es el que se para ahí en el disco blanco. Gurusiaga va sobre la línea de sentencia, 92 de 98. Ocho minutos ha otorgado el árbitro Matías de Armas. Se demora un tanto la ejecución. Porque Gurusiaga había salido de su valla para ir a conversar con dos o tres compañeros a la altura de la media luna. Arizmendi le habla de armas. Juan Manuel Ramos vino derechito a buscar la pelota como para decir, me voy a encargar yo, voy a tomar la responsabilidad. No está Cepelini en campo, habitual shoteador, no está Viatri, que había ejecutado contra River. Este karma de los penales que ha tenido Peñarol va por un nuevo capítulo. Con un nuevo ejecutante. Ahora Juan Manuel. Será Ramos de izquierda, el número 22. Para pegarle a la pelota. Arco de la tribuna, Cataldi. 92 minutos, casi 93 de partido. Va a dar la orden de armas, se mueve Gurusiaga. Va a venir Juan Manuel. ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Juan Manuel Ramos. Cara interna de pie zurdo, la pelota a la derecha, abajo de Gurusiaga, que fue para ese lado, pero se le escapó por debajo del brazo. Descuenta Peñarol. Están dos a uno. Quedan cinco, Totó. Sí, señor. Adivinó a Gurusiaga. Se tiró sobre el parante derecho. No iba fuerte el tiro, ¿eh? No iba fuerte. Pasó por debajo del cuerpo del Curaballas, del conjunto de Montevideo City Torque. Y de esa forma consigue Peñarol descontar y están perdidos. Sí, señor. Bien pateado por Ramos. No fue fuerte, pero fue preciso. Abajo contra el palo derecho, Gurusiaga, por poco no lo llega a tocar. Creo que igualmente se había adelantado unos centímetros el guardameta de Montevideo City Torque, pero Peñarol ahora va a ir a buscar un empate que parecía casi imposible. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! ¡Respira Cristal!